Aún más de las primeras versiones de las cartas en Clash Royale. Tal como en Mini P.E.K.K.A. con los panqueques, el chiste de la P.E.K.K.A. es que es distraída por las mariposas. Por lo que hacer una carta que saquen mariposas para que aparezcan y distraigan a las cartas en la arena parecía una buena idea en sus primeros 7 minutos de desarrollo. El mayor problema fue cómo visualizas una carta siendo distraída por una mariposa, con gráficos tan simples, en una pantalla tan chica. Al final solo lo reemplazaron por el tornado. Pero bueno, por lo menos las animaciones de las mariposas le sirvieron para la arena de los píos. El golem de elixir fue una carta que los desarrolladores pensaron en implementar desde el día 1 del juego. Y lo han descrito como la idea más loca que se les ocurrió. Empezó con el monstruo de elixir, que actuaría tal como el normal, pero en vez de que los golemitas se separen en gotas chiquitas, esos crecerían de vuelta a un monstruo de elixir completo si es que se les dejaba solas por un rato. Evidentemente, esto fue muy difícil de balancear. Bueno, hasta que se les ocurrió cómo meterlo 4 años después. Y finalmente, quizás recuerden esta imagen del fantasma real. Solo sé que Clash Royale en Twitter les respondió a un comentario con esta imagen. Y 7 meses después, metieron al fantasma real al juego.